La UNCE vive un momento electoral y toda la comunidad es protagonista. Regidos por el principio de la autonomía universitaria, los miembros que integran la institución tendrán la posibilidad de elegir este 8 de noviembre a las autoridades universitarias de los próximos cuatro años. Buenos días Elsa, comentanos cómo estás viviendo estas jornadas electorales en la Universidad Nacional. Mira, tranquila pero con expectativa, muy conforme con cómo se está desarrollando el acto eleccionario, con mucha tranquilidad, creo que está muy bien organizado y muy bien esperando el resultado. Elecciones 11-2017, hoy decidimos la universidad de mañana.